Hola guionista de medios espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que despiertan la curiosidad de todos, estás en la dirección adecuada. Antes de entrar en los detalles de nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Estimados espectadores, ¿Qué hicieron Hand y Keramoy? Este gran dúo está trabajando duro para su nuevo drama. Hand estuvo en el set hoy. Aquí están las imágenes del set Hand está en el trabajo como la fiscal Leila. Sus fans esperan con infinita paciencia. Hoy fue el cumpleaños de la hija de Hand, Kiraz en la serie. Ella lo llamó por vídeo y lo felicitó por su cumpleaños. Keran Bursing estuvo en el Centro Cultural Ataturk en Estambul. Continúan filmando. ¿Cómo aparecerá frente a sus fanáticos el carismático actor Keram, que filma un anuncio con un traje? Al mismo tiempo, Keram celebró el cumpleaños de su hija Kiraz en la serie en su cuenta de redes sociales. Compartió tal imagen que recordó a todos sus fanáticos el drama Llamas a mi puerta. Se dice que Emilia y Kerim Bursing, quienes fueron coprotagonistas en la filmación del comercial, tuvieron una gran sintonía. Se dice que se divierten mucho durante su descanso laboral. Esas son todas las noticias de nuestra hermosa pareja, Hand y Keram, por ahora. No olvides ver nuestro próximo vídeo y reunámonos en los comentarios, por favor. Estamos aquí para transmitirles las noticias más precisas. No niegues su apoyo a Hand y Keram. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.